Todos los que están aquí conectados por primera vez, por favor, si pueden escribir en el chat un número 1 para los que están conectados por primera vez, 1-1-1 en el chat y del país, ¿dónde son? 1-1-1-1-1, por favor, ¿de qué país eres? Estamos iniciando esta conexión online. Bienvenido a la gente de Colombia, bienvenido a la gente de, ¿dónde más? Colombia de nuevo, Argentina, bienvenido a Perú, sean todos bienvenidos a esta oportunidad donde vas a conocer cómo tú puedes ganar en automático. Antes de iniciar, antes de iniciar, me gustaría que puedan, bienvenido a la gente de Chile, aquí te coloco el link en el chat, coloqué el link para que tú puedas invitar a toda la persona que le interesaría aprender cómo generar ingreso con este mundo, con este mundo de la criptomoneda con un robot que en menos de 6 pasos tú vas a poder configurar y ganar en automático, ¿ok? Ahí tienes el link de la invitación para mandar a tu amigo, a todo tu ex, si tiene ex, mándalo, no me refiero a ex marido, ni ex esposa, ni novia, ex compañero de trabajo, de repente, que te pueda acordar, ex compañero de estudio, vecino, vecina, etc. Mándale, para que pueda ayudarle a que pueda aprender cómo ganar en automático de su casa. Bien, vamos entonces a ir iniciando. Vamos a iniciar, vamos a ver si tenemos aquí, bueno, aquí ya tenemos a la persona que hoy va a estar presentando esta oportunidad. Vamos a conocer a una persona, bueno, ya algunos lo conocen, algunos le dicen el loco paraguayo, no sé por qué será. El loco paraguayo. Ayer me decía, este loco sí que es loco, ¿no? Pero, realmente, como él decía ayer en la presentación que nos mostró el bot y su resultado, para que tú puedas tener resultado diferente y poder, de repente, cambiar un poco tu estilo de vida, tenés que hacer cosas locas o cosas de loco, ¿verdad? Entonces, eso me pasó a mí, cuando yo era empleado, en el 2010, ya perdí la cuenta, en el 2010, hasta el 2010 fui empleado, y hace más de 11 años que soy independiente, tengo mi empresa, tengo dos empresas gracias a este negocio online. Entonces, él, como decía, tenés que hacer algo loco, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, ay, ¿y vas a dejar ser empleado o vas a dejar ser empleado para poder hacer algo totalmente independiente o algo que ni sabés ni cómo va a funcionar? Es una cosa loca muchas veces, ¿no? A mí me decían que estaba loco cuando dejé mi empleado público. Y la verdad que fue una cosa de loco porque me costó muchísimo, pero valió la pena porque hoy en día tengo lo que tanto buscaba de que es poder disfrutar de tiempo y estar con familia. Vamos a ver el tiempo, una persona que es emprendedora, vive en Paraguay, una persona que le gusta ayudar a la gente paraguayo, él es un colega mío, yo soy de Paraguay también, vivo aquí en Brasil hace más de 7 años, pero él tiene algo muy particular, que es una persona que le gusta servir. Y este negocio, si tú estás dispuesto a ayudar a lo demás, el dinero te va a perseguir, tú no vas a entender posiblemente. ¿Cómo es eso que el dinero te va a perseguir? Vamos a escuchar a esta persona, cómo él está haciendo para ganar dinero en automático y también ganar dinero por ayudar a otras personas a poder conocer esta oportunidad, o poder conocer cómo funciona el robot de cripto. Vamos a la bienvenida y la oportunidad de escucharlo a Carlos de, no, César de Paraguay. César, ya le cambié el nombre ya. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Excelente, César, te dejo para que tú puedas ahí continuar con la presentación. Muchísimas gracias por el espacio, profe. Ok, yo soy César Maldonado, yo soy de Paraguay, ciudad del este Paraguay, en realidad estoy en la triple frontera, que es entre Argentina, Brasil y lo que es Paraguay, ¿verdad? Nos divide un río acá. Y bueno, hablando de locos, ayer hice una presentación justamente que yo era un viajero del tiempo, ¿verdad? Porque me gustan las tendencias tecnológicas, las nuevas tecnologías. Entonces lo puse como base o como ejemplo, ¿qué pasaría si una persona viajara en el tiempo? ¿Qué pasaría? Hoy en día, las criptomonedas son tendencias mundiales. O sea que hoy en día todos están hablando de lo que es la criptomoneda, ¿verdad? Ahora yo les presento la oportunidad de que ustedes conozcan esta aplicación maravillosa porque es algo nuevo todavía y nosotros le llamamos la oportunidad, la oportunidad que a muchos le van a cambiar la vida. Hay dos caminos que elegir en este caso. Uno es el camino. Cuando entras en el mercado de las criptomonedas, elegís el camino que es comprar las criptomonedas, quedarte con ella y esperar unos tiempos para que pase y suba de precio. La otra tendencia es actualizarlo y usar en el momento una herramienta poderosa que nos presenta acá, que es una aplicación que cualquier persona puede tener en un celular. O sea que hoy en día, ¿quién tiene celular? Todo el mundo anda con su mano en su celular en la mano. Pues hasta un niño yo veo por la calle cruzando, veo que tiene celular. Lo que pasa es que las personas no aprovechan la tecnología. Pasó lo mismo cuando se inventó la primera tecnología en la época de antes, por decirlo, había una persona que dijo, voy a inventar una computadora. Cuando pensó crear una computadora, las personas lo llamaban loco porque no hablaba en el mismo lenguaje. Las personas decían, no, este señor habla todo al peo, no se entiende lo que dice. Esta persona era una persona muy visionaria que ya pensaba 100 años adelantado. 100 años adelantado, ¿por qué? Porque él ya hizo una estructura de lo que sería una computadora, pero en esa época no existía la herramienta para hacer esa computadora. O sea, la estructura no existía. 100 años después se pudo inventar la primera computadora. Pasó con otros, con otros científicos que crearon inventos que tampoco en su momento sabían que se pudo aprovechar. Claro, muchos años después existió y se pudo aprovechar. Ahora, ¿qué pasa ahora? Nosotros estamos viviendo el futuro ya en este momento. El futuro está ahora, en este momento, en este preciso momento. Si no aprovechamos ahora, ya perdemos la oportunidad. La vida es corta. La vida es corta. O sea, que yo estoy viviendo en este momento, de aquí a 20 años no voy a tener la misma edad que tengo ahora. O sea, que si yo compro algo y lo guardo para 20 años adelante, entonces no me va a servir tanto como me sirve ahora. Entonces, la tendencia mundial, todos están hablando ahora de las criptomonedas. Porque este es el futuro de la economía a nivel mundial. Entonces, antes conocíamos, vamos a compartir acá la pantalla. No sé si están viendo todas mis pantallas, ¿se ven? ¿Me escuchan el audio? Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Continuamos entonces. Lo que estamos hablando ahora es lo que se le llama tendencia mundial. Es como decir, cuando Messi se cambió de equipo, todo el mundo hablaba de Messi, todo el mundo hablaba de Messi, ¿verdad? Era la noticia del momento. Hoy en día, la noticia a nivel económico son las criptomonedas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en la época medio oval, vamos a decirle, cuando no existían todavía la tecnología, nosotros utilizábamos lo que se llamaban trueques. Ahora, nuestro mercado es las criptomonedas. Y hablamos un poquito de lo que es la evolución. ¿Cómo surgió la criptomoneda hasta hoy en día? Como le estaba diciendo, en épocas antiguas se conocía algo que se llamaba trueque, cuando las personas se intercambiaban arroz con trigo, trigo con leche, carne con así. Se intercambiaban, eso le llamaban trueques. Luego existieron los minerales, porque las personas ya empezaban a evolucionar y dijo, vamos a buscar algo más. Y ahí aparecieron los metales preciosos como el oro, la plata, el bronce, toda la vez más que nosotros hoy en día ya conocemos. Luego aparecieron lo que se le llaman bancos. Los bancos son los que dijeron, vamos a organizarlo y vamos a darle valor a las cosas. Entonces, ahí los bancos dijeron, bueno, ¿por qué esta vaca cuesta mucho transportar de un lugar a otro lugar? Entonces, vamos a darle un documento que diga que esto cuesta tanto moneda de oro, esta gallina cuenta tanto moneda de plata y así sucesivamente. Ahí inventaron lo que se le llaman monedas, moneda de plata, de oro, de bronce, de cobre, etc. Evolucionamos las personas, vamos evolucionando, la humanidad va evolucionando y los bancos también evolucionaban. Entonces, como costaba mucho transportar un kilo de oro, un kilo de oro, un kilo de metal, costaba mucho o mucho más. Inclusive algunos transportaban o una vaca que tiene más de 250 kilos llevar a otro lugar para intercambiar. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no creamos algo, un documento que avale que estas mercaderías cuestan tanto? Entonces ellos pensaron, vamos a hacer un documento. A ese documento le llamaron, o sea, le llamaron el billete. ¿Por qué? Porque ya era más fácil de transportar. Yo podía meter un billete en mi mano, o sea, un documento que decía que valía tanto moneda de oro, esto. Yo podía transportarlo en mi bolsillo. Y así sucesivamente. Entonces ahí aparecieron los billetes, ahí nacieron lo que es billetes. Los bancos crearon eso. Pero la humanidad no para, no para, señores. Vamos evolucionando hasta que llegara la época tecnológica. Yo me acuerdo, o sea, que según la historia, cuando se inventó el primer teléfono en la historia, las personas se enojaban porque decían, ¿cómo es capaz que una persona pueda hablar con otra persona que no está enfrente utilizando un tubo y un alambre? Era imposible para las personas creer eso. Eso es porque en esa época las personas recién estaban conociendo lo que era el teléfono. Y así evolucionamos y llegamos a la época de Internet. Cuando apareció Internet, todo el mundo estaba en contra de Internet. Todo el mundo estaba en contra de Internet. No, no puede ser posible, no puede ser posible. Y ahí los bancos también, como evolucionaron, crearon una tarjeta magnética, una tarjeta plástica, que se le llama, ¿verdad? Tarjeta de crédito, de débito, como quieran ustedes utilizarlo. Entonces ustedes solicitan, si es crédito o débito, y lo pueden utilizarlo para hacer su compra, viajar, a su antojo pueden usarlo. Ahora, ¿cuál era la facilidad que le daban a las personas? Era que esta tarjeta yo podía transportar por mí y nos llevaba un montón de billetes. Nos llevaba un montón de billetes o algo nos transportaba dinero por mí. Pero lo podía utilizar en cualquier lugar, estando ya en la era tecnológica. Ahora, como le estaba diciendo, evolucionamos, los bancos evolucionaron, la economía mundial hoy en día evolucionó. Y hoy en día existe lo que se llaman criptomonedas. Ahora, ¿por qué es tendencia mundial la criptomoneda? Porque las personas empiezan a hablar en noticia por todo lado. Diez años, o catorce años atrás, para ser exacto, nació lo que se llama Bitcoin, la primera criptomoneda. Cuando nació Bitcoin, nadie creía en Bitcoin. Decían, no, esto va a acabar muy rápido, esto es una porquería, no va a avanzar. Muchas personas negativas entonces rechazaban lo que es el Bitcoin. Un tiempo después, les voy a dar un ejemplo, había un muchacho que se llama Eric Frickman. Si ustedes googlean o buscan en YouTube o en Internet, en Facebook, van a encontrar su nombre. Eric Frickman era un muchacho de catorce años y su abuela en su cumpleaños, el día de su cumpleaños, le regaló mil dólares. Mil dólares. ¿Qué hizo el muchacho? El muchacho era un muchacho visionario. Él ya investigaba lo que era la criptomoneda porque ya empezaba a escuchar. Entonces dijo, yo no voy a gastar esta plata, no lo voy a gastar y lo voy a invertir en Bitcoin. Todo el mundo se reía, se burlaban de él por él en ese tiempo. ¿Qué? Porque era algo absurdo creer en algo virtual. Entonces Eric Frickman invirtió mil dólares. Cuatro años después, cumplió 17 años. Ya se había olvidado que él compró Bitcoin y revisó su cuenta y encontró que tenía más de 400 millones de dólares en su cuenta. ¿Por qué? Porque el Bitcoin ya costaba mil dólares. Cuando él compró, costaban centavos. Cuando subió de precio, él tenía más de 100 Bitcoin. Imagínense lo que era. 100 Bitcoin y era uno de los jóvenes más multimillonarios y quedó en la historia ahora. Así como muchas personas. Ahora todo el mundo está en tendencia y están diciendo, vamos a entrar en este mercado de las criptomonedas y vamos a ser todos millonarios. Yo les dije ayer, yo viajé en el tiempo en el 2050 y he visto que todos somos millonarios en el 2050. Pero a ver, ¿cuántas personas van a llegar al 2050? ¿Cuántas personas van a llegar a esas fechas? Comprando hoy el criptomonedas, ¿cuántas personas van a llegar? Tenemos que esperar unos 30 años para ser millonarios. ¿Qué pasa? Nosotros podemos aprovechar ahora utilizando la herramienta de ahora. Porque las personas piensan en el futuro. Algún día seré. Algún día voy a ser. Eso no existe, señora. Lo que existe ahora es el de ahora. Yo puedo vivir ahora. Yo puedo comer ahora. Puedo dormir ahora. Puedo viajar ahora. Todo es ahora. El presente. Entonces, esta aplicación nació así. Esta aplicación se llama Royal Q. Es una aplicación que hace traders. O sea, trading. Los famosos que nosotros conocíamos antes. Le decíamos compras a venta. Las compras a venta. Que vamos evolucionando así como los bancos. Los bancos inventaron el dinero. Evolucionaron. Hoy en día las personas también van evolucionando. Hay una película que yo siempre pongo de ejemplo. Que se llama El Lobo de Wall Street. Es un personaje que compra y venda acciones. Compra a venta acciones. Pero todo hace manuales. Compra y venta. Compra y venta. Minuto por minuto. Segundo por segundo. Hacen las compras y la venta. Y de esa manera generan comisiones. En este momento nosotros tenemos la posibilidad de ser nuestros propios jefes. Nuestros propios jefes. ¿Por qué? Porque podemos operar y trabajar a través de esta aplicación. Una persona puede vivir dignamente. Puede inclusive ganar miles y miles de dólares por día. Utilizando esta aplicación. Ahora. ¿Cómo se hace para ganar con esta aplicación? Simple. 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 Que vamos a ir explicándoles paso por paso. Ok. Entonces. El dinero evolucionó. Las personas vamos evolucionando. Y como yo le había dicho. Erick Freeman se volvió millonario por solo comprar Bitcoin. Hoy en día las personas dicen. Yo voy a comprar esta criptomoneda y voy a revisarlo en 10 años. Ahora tienen que esperar 10 años para revisar eso. O 2, 3, 4 años. Estamos en la era robótica, señores. En la era robótica. Donde la inteligencia artificial está reemplazando todo lo que es los trabajos humanos. O sea que somos reemplazados físicamente hoy en día. Ustedes visitan cualquier, cualquier empresa que sea industria. Estoy hablando de industria. Donde antes se hacía ropa, textiles, que se fabricaba cuero, automóviles. Sea lo que sea que sea industria. Visiten. Van a ver que en una industria enorme van a encontrar 5 a 6 personas trabajando. Son personas que hacen mantenimiento de equipos. Ya no existen operadores. Antes, con el 5 o 6 años atrás, existían personas contratadas. 100 o 100 personas en una industria. Que eran contratados como mano de obra. Hoy en día estamos perdiendo esa parte de mano de obra. Somos reemplazados por robots. Que son máquinas que no duermen, no comen, no descansan. Trabajan 24 horas y producen mucho más que un humano. Un ejemplo que les doy ahora es un asistente robótico que hace limpieza en las casas. Las amas de casas, ya inclusive todas ya tienen en algún lugar esto. Porque son económicos. Ya hoy en día, anteriormente veíamos en las películas. Se programa el robot a la mañana, al mediodía, a la tarde. Y el robot se encarga de activarse. Y empieza a barrer, a limpiar, a repasar. Eso sería entonces un asistente robot que hace limpieza. Después existen los automóviles robotizados. ¿Qué son los automóviles robotizados? En Estados Unidos ya se está aplicando lo que es Uber sin chofer. Uber sin chofer, señores. Están siendo reemplazados lo que hoy en día era tendencia ya también los Uber. Las personas, todo el mundo empezaba a trabajar Uber. Yo trabajé de Uber. Trabajaba, inclusive, ¿verdad? Cuando vino recién Uber acá en Paraguay. Entonces yo dije, yo voy a hacer Uber. Voy a hacer Uber. Y había otra empresa que se llamaba MOOC, ¿verdad? Yo hacía eso. Ahora las personas que hacían ese trabajo ya son reemplazados por robots. Los vehículos ya no necesitan ser manejados por una persona. Es automático. Ya tienen sensores. Ya pueden calcular solo la distancia del otro vehículo. Pueden frenar, acelerar solo. Son todos robotizados. También, recordarle a ustedes, ¿verdad? Que los robots son inteligencia artificial. Ellos pueden decidir por sí solos. Entonces, tenemos inclusive cocineros. Que una persona puede ir en un shopping. Y en lugar de... Puede elegir el sabor de la comida. Es como un cajero electrónico. Se va a elegir el sabor de la comida que quiere. Y lo prepara. Y automáticamente es robotizado. Después tenemos las entregas robóticas. Amazon, la empresa más grande de... Hoy en día en Internet, tiene ya delivery por drones. Donde uno, por ejemplo, vive en un edificio muy alto. Entonces, los drones se encargan de entregarle en su ventana. Sin ser piloteado. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que yo le doy. De los robots que hoy en día existen. Ahora, como le estaba diciendo. Estamos en una era de operación robótica. Donde los robots ya deciden solos. O sea, que no necesitan ser controlados por humanos. En una evolución, hay una película también que me gusta mucho. Que se llama Los viajeros. ¿De qué se trata la película? La película muestra que la humanidad son controlados exactamente por inteligencia artificial. Que el dios es una inteligencia artificial. Porque la humanidad llegó a una etapa donde avanzó demasiado ya en tecnología. Inclusive los robots ya decidieron solos. O sea, ya piensan solos. Y automáticamente ya le tiene de esclavo a la humanidad. Y en esa época... Esos son películas que yo les estoy diciendo que no. No es que yo pienso así. Entonces, en una etapa, los robots ya dominan el mundo. Inclusive en los hospitales, en todos lados. Entonces, ellos decían quién va a vivir, quién va a morir, ¿verdad? Entonces, ahora mismo la realidad es que estamos en una operación robótica. Donde somos reemplazados en la parte laboral. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es trabajar con ellos. Como dicen algunos. Si no puedo con el enemigo, únete a ellos. Entonces, nos unimos y trabajamos juntos. En esta ocasión, yo les presento lo que es la ventaja cuantitativa. Para hacer un trader o hacer compras y ventas de criptomonedas cuesta mucho. Hay que hacer un curso mínimo de seis meses para entender lo que es trader. O sea, que es lo que es trabajar en la bolsa de valores. Uno tiene que estudiar cinco, seis años para trabajar en la bolsa de valores. Acá, en la parte de traders, se estudia como mínimo seis meses para entender nada más lo que es los gráficos. Cuando sube, cuando baja, etc. Entonces, Royal Crew dijo, ¿por qué yo no creo una aplicación y que le facilite a todas las personas esta parte del trabajo? Entonces, dice, como ellos no son inteligentes como las personas. Hay muchas personas que no entienden nada de criptomonedas, pero quieren ganar dinero porque muchos de nosotros estamos buscando una forma de emprender un negocio. Hoy en día, los negocios físicos ya casi obsoletos. Una persona abre una tienda y es muy difícil vender porque la gente busca más en internet. Yo, si quiero comprar algo, lo busco en internet. Si quiero comer una pizza, ¿qué hago? Busco pizza en internet, lo compro. Ahora, otro detalle muy importante ahí. Ahí es donde trabaja la inteligencia artificial. Cuando yo busco un producto dentro de internet, ustedes se darán cuenta que si le ponen me gusta a un producto, automáticamente Facebook ya te llena en la pantalla de publicidad sobre ese producto justamente que a vos te gusta. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la inteligencia artificial detecta tu movimiento, detecta lo que uno quiere y automáticamente ya le ofrece automáticamente. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que acá existe un algoritmo que decide solo. Y esa es la ventaja que nos ofrece Royal Club. Yo no necesito ser experto en TRADEN para poder usar esta aplicación. O sea que no necesito hacer un curso básico de seis meses ni pagar $2,500, $3,000 por mi curso. Porque esta aplicación es automático. O sea que me ofrece tres sistemas. Manual, semi-automático y automático. En el manual es para cuando yo quiero practicar y entender el mercado, cómo funciona. Entonces yo lo aplico en manual. En manual yo puedo comprar y vender las criptomonedas. Compra y venta. Compra y venta. Manual. Semi-automático. ¿Qué pasa? Yo compro esta noche. Esta noche. Yo sé que acá en el grupo va a haber personas que van a activar. Inclusive esta noche cuando termine la presentación van a activar su cuenta. Entonces ustedes pueden comprar desde hoy las monedas. Y mañana duermen tranquilos esta noche. Mañana al amanecer se despiertan, desayunan y revisan su aplicación. Y van a encontrar ganancia ya generada en su aplicación. ¿Cómo funciona? Usando el semi-automático. Comprar las monedas manualmente. Porque siempre hay personas que les gusta una moneda. Justamente yo cuando doy clase así de las criptomonedas. La mayoría ya investigaron esas criptomonedas. La mayoría ya saben qué criptomonedas comprar. Entonces me dice yo quiero comprar esta moneda. Es porque le gusta esa moneda. Entonces compra esa moneda y el robot se encarga de venderle. O sea que comprar manual y lo vende en automático. El robot vende en automático. Te genera tus comisiones y ya te paga algo. Luego está la parte automático. ¿Qué pasa con los automáticos? Hay funciones que es totalmente automático. Para las personas que no tienen tiempo. Hay personas que dicen no, yo llego a mi casa muy cansado. Trabajo todo el día. Un caso por darle un ejemplo. Un talsista. Trabaja todo el día en la calle. Viene cansado en tu casa. Quiere descansar. Entonces ¿qué hace? Lo programa en automático. Y en automático en el robot compra y vende en automático. Compra y vende. Compra y vende. Y le genera ganancia. Tiene su diferencia. ¿Por qué? Porque en el automático tenés una ganancia aproximada de 20 a 25 a 30% mensual de ganancia sobre tu capital. En cambio, si es semiautomático, yo puedo generar el doble. ¿Cómo es eso? Tenemos mentorías de lunes a viernes. Mentorías con profesionales en el área que nos enseñan estrategias. Cómo generar más con las ventas en semiautomático. O sea que aprendemos cómo comprar, aprendemos cómo vender y usar estrategia para generar. Hasta inclusive pueden sacar de 1%, 5%, 10% diario. Hubo una época que yo gané 200, casi 300 dólares en un solo día. Que hace cortito. Después les voy a mostrar mi resultado. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es cuando yo empiezo a aplicar mi estrategia. Entonces ya ahí me funciona. O sea que gano mucho más. Hay días que no tengo tiempo. Entonces lo pongo en automático. Cuando viajo eso, yo pongo en automático. Y los fines de semana viajo en el campo. Entonces no tengo tiempo. O sea que inclusive donde me voy no tengo internet. Entonces lo pongo en automático y lo dejo ahí. El lunes por la mañana empiezo a revisar mi ganancia. Pero cuando uno tiene disponibilidad de tiempo. Se puede sentar y jugar un poquito. Y puede generar un 100, 200 dólares inclusive en un día. Ahora. Esta aplicación está hecha exclusivamente para las personas que se están iniciando en el mercado. ¿Qué es Royal Q? Es una aplicación que se instala. Es totalmente gratis. Se puede descargar la aplicación totalmente gratis en cualquier celular que sea Android o que sea iOS. Es gratis. Pero para operar en el mercado sí se activa. ¿Verdad? Se enlaza con una de las billeteras que se llama Binance o Wobi. Se enlaza con esta billetera y ya se le pone a operar. ¿Qué es Binance? Vamos a hablar un poquito de lo que es Binance. Binance es una de las exchanges o casas de cambio más grandes del mundo. Hoy en día ha instalado ya también en mi país. Desde octubre se instalaron acá en Paraguay. Y están en más de 180 países. Ahora, Binance y Wobi se eligió. ¿Por qué? Porque cuando una persona... Acá, por ejemplo, en el tema de la criptomoneda es... Muy poca gente todavía conoce. Muy poca gente. Los que conocen son más o menos un 5 a 6% de la población sabe lo que es criptomoneda. Pero hoy en día están descubriendo, están investigando por qué justamente la empresa Binance vino a instalarse en Paraguay. Cuando vino a instalarse salieron en todas las noticias. Salieron en televisión, en los diarios, en internet, las redes sociales. En todos lados se hizo la publicidad cuando se instaló Binance. Entonces la gente empieza a curiosar. ¿Qué es Binance? ¿Qué es Binance? Entonces, ahora usted tiene la posibilidad de utilizar esta aplicación. Binance es una casa de cambio. En español, vamos a decirle. Exchange en inglés. Viene a ser también un banco, un banco digital donde uno puede depositar su dinero sin preocuparse. ¿Por qué no me preocupo? Porque es una de las casas de cambio más seguras del mundo que existe. Uno luego, cuando justamente yo le estaba mostrando a una persona, le enseñé a crear para su billetera y me dicen, es muy complicado crear una billetera, me dicen. ¿Por qué es complicado? Para él es complicado entender que la seguridad es más importante que todo. Aquí la billetera no te permite retirar ni un centavo si es que no está autorizado por el propio dueño. ¿Y por qué eso? Porque en el momento de registrarse, en el momento de registrarse, primero te pide que coloque tu correo electrónico. Al colocar el correo electrónico, le llega un mensaje con un código en su correo. Una vez que le llega ahí, le dice que coloque el número de celular, registra su número de celular, le llega un mensaje de texto con un código secreto a través de su celular. Luego le dice que instale una aplicación que se llama Google Authenticator, para tener más seguridad en explorar en internet. Otro sistema de seguridad, son tres ya. Si su celular es apto para huella digital, también le pide que registre su huella digital. Y por último le pide que ponga el celular frente a su rostro para que pueda identificar y escanear el rostro de esa persona. ¿Para qué tanto eso? Para nuestra seguridad. ¿Qué pasa si otra persona se infiltra y quiere robarme mi fondo de Binance? Por un pequeño error o por un... Si el sistema detecta algo inusual, automáticamente le va a decir, ponga su celular frente a su rostro. De esa manera el sistema escanea el rostro, ve todo el rostro y ve si es esa persona la que va a estar retirando el capital o el efectivo. Por eso es el sistema más seguro Binance y Wobi. Por eso la aplicación RoyalQ eligió trabajar con esta exchange. Es el más seguro del mundo. Entonces, RoyalQ no almacena tu capital. ¿Cómo trabaja si no almacena? ¿Cómo trabaja si no puede tocar mi capital? Es una aplicación y lo que nosotros hacemos es enlazar con la billetera Binance. Y lo que pedimos es que nos presten un servicio de esta aplicación. O sea que lo que él está permitido hacer es comprar y vender dentro del exchange, dentro de la billetera. Pero no está autorizado para hacer retiro. Y para hacer un retiro tiene que pasar por todos esos sistemas de seguridad que un robot no puede hacer. Esa es la parte que un robot no puede hacer. A lo mejor usted ya se registraron en alguna página y le dice, vamos a ver si usted no es un robot. Porque los robots hoy en día son inteligentes, pero no pueden hacer todavía algunas operaciones humanas. Entonces le hace una prueba, le dice, elija el semáforo, elija el automóvil, le da un cuadrito ahí que tiene que completar. Eso es para evitar que el robot decida solo. Esos detalles el robot todavía no puede hacer. Por eso aquí en Binance solamente la persona, el dueño, el dueño del local, o sea el dueño del efectivo lo puede retirar. Cualquier centavo, si erra tres veces tu código, Binance ya te da una notificación y te bloquea la cuenta. Hasta que te identifiques y después te habilita otra vez. Por eso esta aplicación no tiene permiso para hacer retiro de tu billetera. Todas las operaciones lo hace dentro de tu billetera. O sea tu capital está seguro ahí. Por eso trabajamos con el exchange más grande y más seguro del mundo. Los beneficios que tenemos. Tenemos un ingreso configurado de menos de seis pasos. Generar ingresos configurando en seis pasos. Opera en el mercado de criptomonedas que es la tendencia mundial hoy en día. Las criptomonedas son noticias a nivel mundial. El país El Salvador ya reconoce como moneda oficial, moneda legal las criptomonedas. Inclusive ya están trabajando, están produciendo ya hospitales, montones de ganancias le está dando ya El Salvador. Otros países ya le quieren copiar. Paraguay está en la lista del segundo país que quiere beneficiarse con este sistema. ¿Por qué? Porque acá en Paraguay existen lo que se le llaman granjas de minería que están por todos lados. Acá en la ciudad que yo vivo hay como 30. Porque eligen Paraguay. Acá el costo de la energía eléctrica es más barato que toda la región de Sudamérica. Es más barato incluso que Brasil. También porque acá no pagan mucho impuesto. Entonces son las industrias que se vienen a instalar. Son montones. Los extranjeros están viniendo acá a instalarse todo con su granja de minerías. Entonces también están en proyecto de ley en el Senado y en el Diputado que se estudie este proyecto para que se pueda legalizar acá. Y está en proceso. También acá te dice gana dinero en billetera. Viene a un web y ya le expliqué que por qué es tan seguro esta billetera. Entonces utilizamos con esta aplicación. La aplicación no tiene permiso para realizar retiro. Opera de lunes a lunes 24 horas. Como les estaba diciendo. Si ustedes compran esta noche las criptomonedas que a usted le gusta. Compran Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Lo que quieran comprar esta noche. Mañana amanecen y ya tienen ganancia en automático. En automático. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que dormir. El robot no duerme. El robot no descansa. Opera de lunes a lunes. No necesita tomar, comer, nada. 24 horas le está produciendo dinero a ustedes. Esta aplicación es especial para los iniciantes en este mercado de las criptomonedas. Porque muchas personas no saben que es una criptomoneda. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos buscando un sistema para generar ingresos. O sea, cuando yo me inicié en este negocio. Era un momento muy complicado para mí. Porque tenía muchas deudas. Tenía muchos problemas. Entonces yo empecé a buscar en internet. Y dije, voy a buscar algo para que me ayude a tener un ingreso extra. Un ingreso más para mejorar mi situación. Todos queremos vivir una buena vida. ¿Quién no quiere que su familia disfrute un fin de semana? Que su familia tenga la comodidad que quiere. Todos queremos ganar dinero. Yo no conozco ninguna persona que no quiere ganar dinero. Por eso yo entré en este negocio. Porque quiero mejorar mi situación. Entonces lo empecé a buscar en internet. Lo investigué. Entré en varios grupos de WhatsApp. Inclusive salí. Porque no creía en esta aplicación. Era muy dudoso para mí. Porque decía. Sin riesgo de pérdida. ¿Cómo no va a haber riesgo? Toda la plataforma que yo invertí en el pasado. Me generaron riesgo. Inclusive yo perdí mucho dinero en esas plataformas. La mayoría de las plataformas te van a convencer sí o sí. Porque ellos son especialistas en convencer. Te van a decir. Tenemos nuestra sede en Estados Unidos. Tenemos nuestra sede en China. Tenemos en Japón. Nuestra industria. Acá está nuestra secretaria sentada ahí esperando. Todo eso te van a mostrar. Inclusive mi imagen. Tiene fotografía, video. Todos son montados. Después que ellos hacen. Empiezan a captar inversionistas. Inversionistas virtuales. Porque yo en realidad no sé si esa empresa existe. Yo no sé si esa empresa es real. Pero a mí me mostraron una foto. Entonces yo digo. Ah, sí. No puede ser. Él existe. Tiene toda su certificación que existe en tal parte. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro en el negocio. ¿A quién le doy mi dinero? ¿A quién yo le entrego esa plata? ¿Acaso ustedes le van y le entregan y le depositan en la cuenta bancaria de esa empresa? No. La mayoría son, captan capitales de personas. O sea, que vos tenés que dar mil dólares a una persona. No le conocés a esa persona. A lo mejor le conocés y le diste a él. Pero no es para él el dinero. Él tiene que enviar otra vez en la plataforma virtual. Y así funciona. Eso se llama sistema piramidal. Porque ellos captan personas inversionistas. Mientras van entrando las personas, ganan, cobran, se reparten el dinero. Todo el mundo feliz. Pero va a llegar un tiempo que no van a captar más clientes. ¿Por qué? Porque ya terminó. Entonces, ¿qué pasa? No llega más la plata donde tiene que llegar. Y desaparecen los que son dueños supuestamente de esas empresas. Ocurrió siempre. Ocurrió siempre. Hay gente que vendieron su casa, inclusive, por querer ganar ese dinero. Porque la promesa es, invierte, gana el 200, el 300%, o te doblamos tu capital. Todo lo que te prometen con alta ganancia es muy riesgoso. Lo más riesgoso es que vos le estás entregando tu dinero a una persona totalmente desconocida. Que en realidad no sabe si existe. No hay ningún documento que te respalda, que te diga que vos pusiste ahí tu plata y que ellos te van a retornar. No existe eso. Porque es virtual y las personas caen. Ahora, ¿por qué existen estafas en criptomonedas? Porque la criptomonedas es un medio de pago hoy en día. Es un sistema económico que se puede utilizar para pagar. Entonces, acá en Ciudad del Este yo inclusive puedo gastar mi criptomonedas en una tienda. Porque acá el 90% de las tiendas ya aceptan criptomonedas. Yo puedo ir a hacer compras. Puedo comprar computadoras, televisores, ropa con criptomonedas. Entonces, ya es un sistema de medio de pago. Por esa razón existen las estafas. Yo puedo decirle a alguien, envíame tu mil dólares en Bitcoin y yo te hago trabajar. ¿Y qué pasa? No le doy ni una garantía a esa persona. Yo puedo usar en mi bolsillo, puedo irme a gastar esa plata y después desaparezco. Así hacen la plataforma de internet. Ocurre que esto a mí me pasó muchas veces. Por esa razón, hoy en día un tiempo dije, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Ya no voy a hacer invitación a personas ni tampoco voy a entrar en plataforma de internet. Cuando descubrí este negocio, también tuve mis dudas. Mucho, mucho. Lo tuve que estudiar. 15 días lo tuve que estudiar. Al profesor Pires, cuando le conocí, él me presentó el negocio y yo inclusive no confiaba en nadie. Porque, como le dije, entré en grupo de WhatsApp donde entraba y salía. Y cuando el profesor Pires me explicó bien el negocio, lo dije, voy a probar. ¿Cuánto es el riesgo? No creía. Era solamente comprar la aplicación y mi capital se quedaba conmigo. Esa parte sí que no creía luego. No puede ser que yo tenga mi capital y yo pueda trabajar. Es imposible para mí. Porque nunca pasó eso en la historia. Y ahí es cuando yo conocí el negocio y entré. Era una persona iniciante. No conocía nada todavía de lo que es trader, porque el trader yo escuchaba. Tengo amigos que son trader, pero yo no sabía del mercado cómo funciona. Y entré. Y ahora estoy en esto y le voy a mostrar mi resultado de 30 días. ¿Cuánto he ganado? Le expliqué los riesgos que hay. En una plataforma te piden tu dinero. Acá nadie no le da su dinero a nadie. Acá tu dinero está contigo. Tu capital está contigo. Todo el tiempo. Si yo quiero operar con 100 dólares, yo puedo operar con 100 dólares. Y si lo quiero sacar mis 100 dólares para gastarlo, lo saco y lo gasto. Porque está en mi poder, yo no le entrego esa plata a nadie. Entonces no pierdes tu dinero. Puedes no generar uno o dos días. ¿Qué ocurre? Que el mercado suele ser bajista. Muchas veces, muchas veces el mercado sube y baja. En cualquier negocio puede ocurrir eso. Que un día el precio esté alto, otro día esté bajo. Entonces puede ocurrir que uno o dos días no tenga esa ganancia que sueles tener. Porque el mercado bajó bastante. Ahora, el otro riesgo es que vos descargues la versión pirata. Que ocurre que hay personas maliciosas. Que hoy en día estamos llenos de hackers. Los hackers son las personas que crean, imitan cosas de otras personas. Y le, vamos a decir, le estafan a la gente. En este caso, la aplicación ya tiene imitaciones. Existen más de 4, 5, 6, 7 imitaciones del mismo modelo. Si usted lo mira, es el mismo. Pero no sabemos con qué intención. A lo mejor pones tu plata ahí y desaparecen, ¿verdad? O nunca se activó el robot. Entonces ese sería el otro riesgo. ¿Y cómo hago para adquirir la licencia original? Contacta con la persona que te invitó en este Zoom. O contacta en el grupo de WhatsApp o en la publicidad que viste en el Facebook. Tiene que haber una persona que te invitó. O viste la publicidad de alguien. Entonces contacta con esa persona. Te va a enviar el link original. Porque esa persona es de nuestro equipo. Por algo vos llegaste acá. Y agradecele a esa persona también por invitarte en este Zoom. Porque esta clase de negocio no se te presenta todos los días. Es una oportunidad única. Y es el momento de emprender con un negocio donde vos tu capital manejás con tu propio antojo. O sea que yo lo puedo tener todo el tiempo conmigo. Le hablé de lo que es la versión pirata. Cuidado con esa versión pirata. Cuidado. Porque ahí está la trampa de este negocio. Porque el Bitcoin o las criptomonedas son un medio de pago. Las personas pueden engañarte. Inclusive algunas personas vos le hablas de Bitcoin y te dicen. No, esa es una estafa. Prácticamente porque fueron engañados. No porque las criptomonedas sean estafas. Sino que fueron engañados utilizando criptomonedas. O una persona te puede engañar. Enfrente mismo te puede decir dame tu dinero y te engaña. Eso es una estafa también. Y aquí están las aplicaciones que las personas ya están imitando. Para poder captar personas y sacarle provecho. Entonces cuidado con las imitaciones. Solamente necesitas tres pasos para activar la cuenta. Descargar la aplicación original. Te registras ya ahora mismo. En este momento ya puedes registrarte. Y activa tu robot. Y desde ahora ya empezás a ganar. Bueno. El costo de la aplicación ya les digo. Es una risa. Todo esto que estoy hablando. Que le estoy presentando. Solamente cuesta 120 dólares activar. 120 dólares el costo de la aplicación. ¿En qué ustedes pueden gastar 120 dólares? Muchas veces uno gasta en tonterías 120 dólares. Y esta es una herramienta de trabajo. Supongamos. Le doy un ejemplo. Yo quiero montar un negocio para vender empanadas. Solamente vender empanadas. ¿Qué yo necesito para montar un negocio? Necesito primero el local. Que tengo que pagar por adelantado. Tengo que pagar por el local. Dos. Necesito las herramientas para trabajar en mi negocio. O sea que necesito utensilio, etcétera. Cocina. Montones muebles. Hay otra inversión. Luego. Necesito personal que me ayude. Porque yo solo no voy a poder cocinar. Y atenderle a las personas. ¿Verdad? Todo implica inversión. Ahora. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que tu negocio funcione. Que no tengas clientes. O sea que de repente vos abrís. Y no tenés clientes. Tenés que empezar a captar. Un mes. Dos meses. Tres meses. Ahí empiezan a conocer la gente. Tenés que esperar mínimo tres, cuatro meses. Para captar clientes. Ahora. Supongamos que desde el principio fue un éxito tu negocio. Vos invertiste. No creo que 120 dólares inviertas para abrir un negocio. Yo creo que mínimo se van a invertir. Mil a dos mil dólares. Porque primero tenés que comprar. Alquilar el local. Comprar los utensilios. Todas las herramientas. Luego tenés que comprar los insumos. Para preparar tus empanadas. Y luego esperar que vengan los clientes. Una vez que vengan los clientes. Tenés que vender. Y ahí vos comisiona nada más. No. Es que vas a recuperar tu plata enseguida. Entonces. Eso sería montar. Se necesita mínimo. De mil a dos mil dólares. Para montar un negocio. Físico. Le estoy hablando. Y después no resulta. Llega el segundo mes. Ya tengo que pagar otra de mi alquiler. En este caso. ¿Qué pasa con 120 dólares? 120 dólares. Ustedes activan esta noche. Y mañana ya van a tener resultados. No necesitan alquilar. No necesitan. Es un negocio digital. Impresionante. Impresionante. Yo le digo. Cuando yo entré en el negocio. Yo no creí los resultados que yo veía. No creí. Porque yo invertí solo 100 dólares. 100 dólares de capital puse. Y me generó 4 dólares el primer día. 4 dólares. Son 4% de 100 dólares. El primer día. Coste que tuve muchas dudas. Si hubiera entrado antes ya hubiera ganado más. Entonces esta aplicación cuesta 120 dólares señoras. Ahora les muestro mi resultado. Para que ustedes puedan ver. Y después vamos a pedir que compartan otra persona con nosotros. Para que compartan su resultado con nosotros. Vamos a ver. Les quiero mostrar. Desde el día que yo entré. Son 33 a... 33, 34 días aproximadamente que yo estoy en el negocio. Y he ganado más de 800 dólares. Profe, ¿vos estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Sí, probé. ¿Me podés activar para que yo pueda mostrar mis resultados? Levantá la mano y se te activó. Sí, sí. Va a tener que salir porque entra y cuando entra... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pronto. Ok, ahí está. Bueno, son... Hoy es el 14, el 15 creo que es. Este es mi resultado. Le voy a mostrar desde el día que yo me inicié. Yo me inicié. El 9 de octubre inicié el negocio. Acá está. 9 de octubre. Mi primer día gané 4 dólares con 55 centavos. Eso fue el 9 de octubre. El 10 de octubre gané 0.55 porque estaba descubriendo la aplicación. El 11 de octubre gané 1 dólar con 62 centavos. El 12, el 13, el 14 y el 15. Fíjense el resultado que tengo. 34, 26, 20, 18, 23 dólares todos los días. ¿Por qué gané después de los 4 días? Porque nosotros tenemos dos mentorías diarios. Mentoría quiere decir cursos que aprendemos totalmente gratis. En el primer día cuando yo entré, yo no le daba importancia al curso. Porque yo quería descubrir la aplicación y no le di bola al curso. Pasaron 2, 3 días. El 12 de octubre yo dije voy a entrar en la mentoría. Porque son dos mentorías diarios. Uno a la tarde y otro a la noche. Entonces yo dije voy a probar qué es lo que enseñan ahí. Automáticamente cuando yo apliqué lo que me enseñaron en la mentoría, en el curso, que es totalmente gratis. Aparte de eso le pongo entre comillas eso. Es totalmente gratis. Y lo apliqué lo que hay. El profesor le decía hagan esto, 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 paso. ¿Verdad? Lo apliqué y gané 3 y 4 dólares. ¡Vestacular! Dije luego. Al otro día yo ya estuve presente. O sea, yo fui el primero de otra vez que estuve en el curso. Ahí gané 26 dólares. El siguiente día gané 20 dólares. 18 dólares. 23 dólares. Y así sucesivamente. Aplicando la estrategia que me enseñaron en los cursos, empecé a ganar esos 20 dólares. Luego gané 8 dólares, 8.11. Como le dije, el mercado a veces es bajista. Hay veces que el mercado baja. Hay días que se gana menos, se gana más. Porque muchas veces una persona gana, 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 gana. Ya no quiere ganar poco. Hay que acostumbrarse a tener un poco de paciencia también. Como hay varios en el equipo que son nuevos. Cuando entraron conmigo el primer día ganaron ya algunos 4, 5, 6 dólares. Qué espectacular ese negocio. Pero ahora que está bajo el mercado en nuestros últimos dos días, empezamos a bajar, ¿verdad? Entonces ya se preocupan ellos. Ya se empiezan a preocupar. Eso ocurre porque no tienen paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia. Porque después de ganar 20, 23 dólares, yo gané 8, gané 1, 11, 7. Llegué a ganar 0, 40 dólares y me deprimí ese día. Porque gané solo 40 centavos. Después llegué a 27. Empecé a ganar 92 dólares un día. Salté de alegría ese día. Festejé 92 dólares. Muchísima plata. Imagínense tener 92 dólares de ganancia en un solo día. El día siguiente, de tan feliz que yo era, parece que la ley de atracción me dice, cuando uno desea, logra lo que quiere. Entonces yo le apliqué a full y ahí gané 180 dólares. El día siguiente gané 283 dólares. 180 dólares. Acá en mi país es como un salario mínimo que tenés que esperar un mes para cobrar. Si trabajas públicamente o sos empleado, tenés que esperar un mes para cobrar 180 dólares. Aparte que tenés tu gasto de pasaje, desayuno, almuerzo, todos los gastos que te esperan en el mes. Que tenés que pagar también. Acá de la comodidad de tu casa, sentado. Puedes estar donde vos quieras en la playa. O si querés viajar en la luna, puedes viajar inclusive. Y podés ganarte esa plata en un solo día. Imagínense ganar 283 dólares en un día. Como le dije, hay día bajista. Por supuesto, eso yo admito. Acá gané 52 dólares, 70 centavos, etc. 4 dólares, 1 dólar. Hay día bajista. Pero en total, fíjense, hasta el 17 de octubre. 17, perdón, 17 de noviembre. Que acá figura 17 de noviembre. 830 dólares de ganancia gané. O sea que en estos 30 y algo días. No pasa todavía dos meses. Un mes y 15 días tampoco. Todavía no estoy alcanzando un mes y 15 días. Soy nuevo en el negocio. Empecé el 9 de octubre, señores. Estamos el 17. Un mes y alguito. 830 dólares. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién no quiere ganar 830 dólares? Aparte de eso, no se olviden que ustedes nunca le entregaron su plata a nadie. Yo no le entregué a nadie. Yo no le entregué al profesor Pires. Él nunca me pidió. Yo invertí en mi billetera Binance. Yo puse mi billetera y esa billetera yo tengo acá y lo tengo conmigo el capital. Ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Hay personas que no tienen capital para empezar. Dicen, no, no, yo no tengo. Pero tengo para activar el robot. Ahora, como cualquier otro negocio, tenés la posibilidad de ganar por invitación. O sea que yo me fui a mostrarle a dos amigos ese día porque estaba muy feliz. Gané 4 dólares acá. Y dije, voy a mostrarle a mis amigos, ¿verdad? Los que son más que son mis amigos. Le mostré la aplicación. Le dije, mira, qué pureta esta aplicación. Qué bueno está esta aplicación. Y ellos vieron mi resultado y dicen, no, yo también quiero ganar. Yo hace mucho que estoy siguiendo este de las criptomonedas. Pero, ¿cómo se hace para ganar? Le presenté. Automáticamente generé una comisión por mostrarle. Por mostrarle. Porque yo le mostré mi resultado. Ellos se autoinvitaron. O sea que ellos mismos dijeron, yo también quiero ganar plata. Así como vos ahora estás mirando mi resultado, vas a decir, yo también quiero ganar ese monto. Si es que todavía no estás en el negocio. Acá, el 9 de octubre, fíjense acá, 9 de octubre, yo inicié. Yo le mostré a mi amigo que gané 4 dólares. Y él entró conmigo. Entonces, yo comisioné un 30 dólares por invitación. Esto no es pirámide. Pirámide es cuando vos le das tu dinero a otra persona y tenés que esperar que te retornen con ganancia. Aquí no. Esto que yo estoy comisionando acá, ese 30 dólares, es por comisión por venta. O sea, yo le presenté el negocio, él activó su cuenta y yo gané 30 dólares. No necesito que él meta gente para que yo pueda ganar ese 30 dólares. Entonces, las personas que no tienen capital, les mostré esta parte. He ganado 443 dólares este mes, aparte de lo que es trading. Lo que yo le mostré era trading. Esto es comisión. Pero no termina ahí. Esta persona le gustó mucho el negocio. Le gustó muchísimo. Entonces, él le aplicó. Le aplicó un 500 dólares de inversión y está ganando plata. Otras personas que entraron conmigo hacen lo mismo. 500 dólares, uno entraba con mil dólares. Conozco gente que está trabajando con mil dólares. Ellos están haciendo. No es que yo le dije que entren con mil dólares. Vos puedes empezar con 10 dólares si quieres. Pero cuando más capital, más ganancia. Y yo conozco gente que es mi equipo que está ganando mil dólares, que yo no sé el capital que tiene, porque esto es privado. Pero están ganando, porque yo veo acá en mi pantalla que está ganando. ¿Por qué yo veo acá? Porque toda la ganancia que genera esa persona, a mí me comisiona. De la ganancia de esa persona, yo recibo una comisión de 4% todos los días. Todos los días de lo que él gana. Si él no gana, yo no gano. O sea que yo no comisiono si esa persona no gana. Ahí está el trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir trabajo en equipo? Yo formando ya mi equipo, que tengo a las personas a quien yo le invité. Entonces, yo creé un grupo de WhatsApp donde yo mismo le enseño cómo trabajar. A mí me conviene eso. ¿Por qué? Porque yo estoy ganando cuando ellos ganan. Yo quiero que estas personas ganen mil dólares por día, cien dólares por día, o un centavo por día. Porque esa comisión me cae a mí. De la ganancia de esa persona me cae a mí. Esta persona no necesita invitarle a otra persona para que yo gane. Sino ellos tienen que trabajar nomás con su robot. Tienen que hacer trabajar nomás su robot. Hacen trabajar su robot y esa ganancia me cae a mí. Fíjense, 443 dólares en 30 días. Más sumando los 800 dólares, ¿cuántos son? Más de 1,200 dólares gané en menos de un mes, 15 días. Estamos al día 17. Todavía no se cumplió un mes, 15 días. 1,200 dólares en un mes. Ustedes dicen que eso no es bueno o que no puede cambiar la vida de una persona. Y ahora que yo amo esta aplicación, yo lo voy a dedicar hasta la muerte. Yo digo porque me encanta, porque me está sacando de un aprieto que yo estaba en el momento más necesitado. Yo estaba buscando un negocio donde emprender y salir adelante. Y las personas que me conocen saben cómo soy. A mí me gusta vivir bien. Quiero disfrutar los fines de semana. Quiero comer el asadito. Quiero tomar la cervecita. Todo eso se puede lograr si uno procura. Pero si yo me sentaba a esperar que me caiga del cielo, no iba a lograr eso. Y este resultado es solamente de un mes. Ahora yo le voy a presentar a la persona que me presentó el negocio. Y le estoy muy agradecido. Que es el profesor Pires. Y ojalá que haya personas en el equipo acá para que puedan compartir también sus pantallas, sus ganancias. No importa que hayan ganado un centavo. Que compartan acá para que otras personas vean que este negocio es serio y que es real. Profesor Pires. Muchísimas gracias por compartir tu resultado, César. Yo lo que hace es compartir hasta lo que hoy en día he logrado tener resultados con el bots. Ya algunas personas me conocen. Yo soy el profesor Pires. Soy el primer latino que promovió este negocio a nivel Latinoamérica. Hace un poco más de cuatro meses ya. Y cuando yo vi esta oportunidad, realmente, como todo, la mayoría prácticamente, dudé. Porque ya sabemos que hay muchas cosas en internet que te ofrecen ganar dinero fácil y hacer nada. Y muchos de ellos son estafas. ¿Por qué me llamó la atención? La clave fue el gestión de capital. Es decir, tú tenés el control de tu dinero. Tú solamente lo que tienes que hacer en este momento es cancelar el bot para poder hacer funcionar con vaina. Descargar es gratis la descarga. Te puedes descargar. Tiene una función gratuito. Pero para que pueda funcionar, tú tienes que tener un dinero en vaina y poner a trabajar este robot con vaina. Lo mejor de todo es que tú tenés el control de tu capital. No tienes que mandar dinero a ninguna empresa. Muchas personas que yo conozco han sido estafadas porque creyeron en esa promesa de ganar dinero fácil y sin hacer nada. Y tuvieron que mandar su dinero y la empresa desapareció. ¿Y después qué pasa? Uno, en verdad, queda mal. Y lo peor de todo es que a veces usamos dinero que realmente era para pagar cuentas, deudas, y confiamos en un proyecto donde después, en verdad, desaparece. Aquí no va a suceder eso porque aquí tú tenés el control de tu capital. Y lo mejor de todo es que estamos en un mundo que está en tendencia, en crecimiento, que es la criptomoneda. Lo mejor de todo también, aparte de eso, es que vas a recibir entrenamiento, mentoría. Voy a compartir algunos resultados para que tú vayas. Por ejemplo, yo he ganado, el día 10 gané 244 dólares, el 9, 100 dólares. En algunos casos han sido en automático, en otros casos semi-automático. En lo personal yo genero ganancia más que nada aplicando estrategia, que tenemos mentoría dos veces al día. ¿Dónde vas a poder aprender cómo ganar dinero? Yo he ganado 200 dólares, 70, cuando dejé automático, automático, sin estrategia, sin nada, he ganado un poco menos. Hubieron unos días, en verdad, que saqué muy buena ganancia, por ejemplo, aquí hay 1.300 dólares. ¿Sacar 1.300 dólares tradiando? No es cualquiera, ¿no? Hay que sacar buena ganancia. Todo eso tú vas a aprender cómo se puede ganar. Esto está diseñado para la persona que no tiene la menor idea de cómo funciona la cripto, o cómo funciona la criptomoneda. ¿Por qué? Porque es solo seguir unos pasos y ya puedes ganar. Ahora, no hay una promesa donde vas a ganar plata, vas a duplicar tu ganancia en un mes. No, aquí vas a poder ganar al principio una ganancia de un 10% a un 20%, 30% con suerte, ¿verdad? Porque, ni más te digo, si no conoces nada de este mundo de cripto, el máximo que vas a sacar es un 15% o 20% al primer mes. Pero, ponte feliz porque tú tenés el control de tu dinero. ¿Tu dinero dónde queda? En vaina. Esto que está aquí es un historial de lo que me dio ganancia el robot en vaina. Mi dinero está en vaina. Ahora te voy a mostrar vaina. Entonces, esto es tradiando. El día anterior, ¿verdad? De eso saqué 986 dólares. Entonces, ganar esa cantidad de plata me llevó un tiempito. Uno, yo ya conocía algo de Forex. De Forex me fui para lo que sería los robots. No me fue muy bien. De ahí me fui para las criptomonedas. Y, bueno, ahí conocí este robot. Empecé a probar. Empecé a recomendar. Y dar oportunidad a otra persona. Sacar 700 dólares también un día. Todo esto es tradiando, gente. Pero, una diferencia. Una cosa es automático. Otra cosa es semautomático. Automático, como te acabas de decir, 15%, 10%, 20% cuando suerte, ¿verdad? El segundo o tercer mes podría sacar. Y 30% en automático. Si alguien te dice, mirá, en automático sacas 30%, primer mes no creo. ¿Por qué? Porque no es tan así. Pero sí, ¿verdad? Podés sacar un 15%, un 20%, también podés sacar primer mes en automático. Hay personas que, de repente, quieren ser millonarios en un mes. Y no es así. Esto es un proceso para que tú puedas tener o un ingreso extra, o es un proceso para que tú puedas empezar a ganar este mundo en las cripto. El resultado que tienes que medirlo es a 90 días, ¿no? Primer mes. Yo digo siempre lo siguiente, 90 días. Primer mes va a ser un aprendizaje, va a tener una ganancia. Es poco, 15%, 20%. Bueno, anda a colocar tu dinero en otro lado que te pague más o gane más. Pero tú ya sabes el riesgo. Aquí tienes un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que tu plata lo controlas tú. El robot solamente va a operar, no tiene el control de tu dinero. Entonces, no hay riesgo de pérdida. El riesgo de pérdida es cuando tú mandas tu dinero a un tercero. Aquí no vas a mandar dinero a un tercero. Entonces, tienes que tener presente esos factores. A ver si uno quiere ganar fácil, sin hacer nada, ganar 40, 50%, que en definitiva, tendrías primero tu plata, ¿verdad? En fin, cuando he puesto automático, he sacado 4 dólares, 69 dólares, 14 dólares, en automático, porque a veces yo tengo dos empresas, hay días que no agarro el celular, no opero. Porque, ¿qué pasa? Operar, encima de automático, es abrir moneda. Abrir moneda, aplicar estrategia. Entonces, te enseñamos la mentoría que tenemos el lunes a viernes. Esto sería más o menos operando. Yo he sacado más de 7.000 dólares en 4 meses operando. Ahora, vamos a ver las monedas. Hay personas que hoy están nerviosas y preguntan, che, ¿se puede ganar en tendencia bajista? Si tú miras aquí, yo tengo acá Shiba, 35%, negativo. Pero si vamos a ver lo que sería el resultado, he ganado 11 dólares en tendencia bajista. He ganado 21 dólares en tendencia bajista, 14 dólares, 6 dólares. ¿Verdad? He ganado 14. Tendencia bajista. Eso no sucede en otro mercado. O, de repente, en criptomoneda en tendencia bajista. Aquí vas a recibir estrategias, sacás 3% y sacás 3%, sacás 3%, casi 4% y sacás aquí. 4%, 5% en tendencia bajista con esta moneda. ¿Quieres saber cómo funciona? ¿El secreto cuál es? Activa el robot y sea parte de nuestro equipo para que tú puedas realmente aprender cómo lo puedes lograr. Como yo lo estoy logrando, hay muchas personas en equipo. Tenemos, ¿verdad? Personas capacitadas, han sido entrenadas, muchos de ellos han sido entrenadas por mí, en el funcionamiento del robot. Ahora, la mayoría de ellos tienen más experiencia que yo en este mundo de las cripto. Yo soy un novato. Pero yo conocí, conozco exactamente cómo funciona el robot y sé qué estrategia podría aplicar para tener buenos resultados. Y eso se lo compartí a las personas, ¿verdad? Que han creído y creen en este proyecto, en base al conocimiento que ya tienen en criptomoneda, han sacado mucho más ganancia que yo. ¿No? Entonces, y ellos están dando clases, dan mentoría, ¿verdad? De lunes a viernes. Son personas preparadas, capacitadas, donde te ayudan a ganar dinero todos los días. Pero para poder acceder a eso, tú tienes que ser parte de esta oportunidad, descargar y activar el robot. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿La otra manera que tú puedes ganar dinero? ¿A quién me gustaría de repente recomendar? Yo recomiendo películas. Hace poco fui a mirar una película de los niños, Popatrol, Popatrol, ¿eh? Mi hija le encanta, Popatrol. Se vieron en el cine, ¿verdad? Le recomendaron, los niños en la escuela le recomendaron. Papá, yo que miraba, quiero mirar a Popatrol, Popatrol que miraba, sí, el cine, el cine. A mi amigo fueron, todo el mundo fueron a mirar Popatrol encima. Bueno, está, vamos entonces. Recomendado. ¿Tú pensás que los padres o los niños ganaban plata? No, no, nada. No te pagan por recomendar. Aquí si tú recomendás, tú ganás una comisión. Mire, yo por recomendar. Por recomendar, el día de hoy tengo 1.400 dólares. Por ejemplo. ¿No? Pero, mire la ganancia que me da. Recién acabo ganar 1.5, 1.5, ¿verdad? De comisiones, he ganado, bueno, comisiones, aquí son personas que están tradeando. Lo interesante es que cada vez que tú ganás, o el robot te da ganancias, tú puedes ganar una comisión. ¿Cómo funciona eso? La pregunta que muchas veces me han hecho. ¿Cómo funciona eso? Porque queda como algo dudando, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Te voy a explicar aquí bien rapidito. En 2 minutos, explico. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, cada vez que tú tenés resultado, tú, primero el robot cuesta 120 dólares, un pago único anual, ¿verdad? De aquí también pago una comisión, la persona que, yo, por ejemplo, hago una publicación, ofreciendo el robot, yo gano una comisión de venta, como cualquier venta de producto, de software que sea. Y así cada uno. Pero a su vez, tú tienes, cada vez que tú ganás, por ejemplo, te mostré un resultado de 1.320 dólares en un día. En el trading te mostré ahí. Resultado muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Poco visto por ahí. Yo, al robot, le tengo que dar un costo de servicio de un 20%. Así de sencillo. Entonces, le deposito, tengo que tener depositado, no es que después que me dé ganancia, tengo que depositar. No. Yo tengo que tener depositado ya acá esa cantidad de dinero. Entonces, más o menos, si hacemos la cuenta 1.320, vamos a redondear 1.300, ¿cuánto es el 20%? Sería 260 dólares. 200 dólares, el robot me cobró de dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Reparte a las personas que me invitó. En un día, si yo gané 1.300, le pagué el robot a 2.60, ahora aquí pago una comisión a las personas que me recomiendo. Entonces, yo tengo más de 3.000, casi 4.000, creo, personas que yo he recomendado. No directamente, fue una recomendación indirecta. Yo recomendé 9 o 10 personas nomás, o 15 por ahí. De ahí ellos hicieron el mismo proceso, porque ganaron dinero, solo porque ganaron dinero recomendado, no con la intención de ganar comisión, solo porque hay una ganancia que todo el mundo, que verdad, queremos ganar dinero, y por ende el robot te da una comisión. De aquí te reportan todo. Imagínate que cada vez que hay ganancia, boom, me pagó el robot. Ganancia, boom, me pagó, me pagó, me pagó, me fue pagando continuamente. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer aquí algo muy interesante. El día de hoy yo tengo 1.400 dólares. ¿Qué sucede? Yo tengo, tengo en más de 23 países, personas que están usando el robot. Entonces, imagínate verdad la cantidad de gente que tengo en mi equipo. En esta cantidad de personas que tengo en mi equipo, mire, con, yo he ganado más de 40.000, más o menos cerca de 50.000 dólares en total con nueve personas. Nueve personas. Quiere saber cómo se logra ganar esa cantidad de dinero, más de 40.000 dólares, y tener más de 3.000 personas, no sé ni cuando te voy a poner la cuenta ya. Vamos a, voy a rectificar 4.000 personas, tengo mi equipo. Con este robot nomás. Es decir, 4.000 personas me ha generado más de 40.000 dólares en estos cuatro meses. Entonces, ¿quieres saber cómo se puede lograr y ganar unos bonos extras? Tienes que registrarte, ser parte del equipo, vas a recibir todas las estrategias de cómo puedes ganar dinero en el trading automático, y a su vez ganar una bonificación por recomendar. Voy a responder 3 preguntas. Dejante la mano quien tenga sus preguntas. 3 preguntas, específico, y ahí voy a responder esa pregunta. Solo para personas que son invitados, no para clientes. Dejante la mano personas que tengan preguntas sobre el negocio para invitados. Clientes, hay conexión para clientes. Tenemos 3 conexiones al día. Entonces, ahí gente, levante la mano aquí quien tenga preguntas, voy a responder 3 preguntas. Recordando que tu ganancia queda todo en Binance. Esa pregunta que me va a hacer uno, la ganancia queda en Binance. Tú solamente vas a pagar 120 por activar el robot y tenés que tener un dinero X. Para operar en automático, automático, sin hacer nada, mínimo 250 dólares. Ya voy a responder esa pregunta. Mínimo 250 dólares tiene que tener en Binance o en Google Global. Si quieres aprender a operar estrategias con 100 dólares, ya puedes operar en semiautomático. Ahí tienes que tomarte el tiempito de aprender a usar el robot. Tienes que tener por lo menos 100 dólares en Binance. Bueno, vamos a empezar con Jané. Jané, ¿cuál es tu pregunta? Ya está habilitada para poder hablar. Bueno, Jané, ¿tu micrófono? Janecita, a la una, y Jané a la dos, Jané a la tres. Perdió la chance, se pregunta. Vamos para la siguiente persona, que sería Patricia Soto. Patricia. Patricia. Tienes que activar tu audio, Patricia. ¿Ahora sí me escuchan? Te escucho, Patricia, dime, ¿tú eres invitada? Sí. Cuéntame. Soy de Chile. Bienvenida. Mira, quería hacer una consulta. Sí. Alejandro, Alejandro Pineda, es el que me invitó a mí, y estábamos conversando hace un rato, pero yo le decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo, la verdad, no he averiguado nada, y conozco las criptomonedas por algunos videos que él me ha enviado. Y resulta que yo le digo, me dice ya, que tienes que tener en no sé cuántos dólares para, ahora estoy escuchando la aplicación, pero yo le digo, ¿qué pasa si yo no tengo ese dinero en este momento? Y me dijo que viera este video, que me metiera al Zoom. Sí. ¿Y cómo puedo hacerlo si yo no tengo todavía el dinero que me van a cobrar por tener la aplicación? Si tú, por ejemplo... por lo que entendí, son 120 dólares. Bien. Yo te voy a dar este ejemplo. Si tú vas a trabajar como... ¿Tú trabajas ahora? ¿En qué trabajas? Yo soy psicopedagoga, pero en este momento no estoy trabajando. Bien. ¿Te están pagando por no trabajar? ¿Cómo? ¿Te pagan por no trabajar? No. ¿Por qué? No, no, no. Estoy ahora sin trabajo. Entonces, es lo único que no robó. Si tú, por ejemplo, querés, si tú quieres recibir tu ganancia, tú tienes que colocar dinero ahí en Bainas, por lo menos, tener dinero en Bainas, o si vas a... Si el 20% que te va a pagar el robot, tú tienes que tener depositado ahí ese robot para que el robot te pague, te dé la comisión de ganancias. Si no tienes dinero, no vas a ganar. Ya, pero ¿y ese dinero que si yo deposito ahí, ¿dónde se va? ¿O a dónde deposito yo esto? En Bainas, tu dinero va en Bainas. Para cancelar el robot, cancel los 120 dólares, tú mandas a tu propio robot, tú tienes que registrar que al robot. Y ahí en el robot, tú vas a mandar el dinero, vas a cancelar. Todo eso va a recibir un tutorial de cómo se hace. ¿Entendés? Ah, ok. Y cuando tú canceles los 120 dólares, tienes que tener un dinero mínimo de 100 dólares en Bainas para operar en Sema Automático. ¿Está bien? ¿Se entendió? Patricio, ¿estás por ahí? ¿Se fue Patricio? Bien. No sé si... Patricio, ¿cuál cosa? Igual ahí habla con la persona que te presentó para que te dé más información. Cuando tú te vayas a... No sé si mi señor o tu señor. Creo que se escucha cortada, Patricio. Perdón. Escuché la señora. Se escucha cortada poca señora, creo. Se fue la voz. ¿Alguien más tiene una pregunta delante de la mano? Bien, Patricio, en el caso de que si no sabe qué es Binance, también ahí, ¿verdad? Binance es un exchange, una cuenta, es un banco, digamos, es un banco digital. Como si fuera PayPal, pero más que nada digital. Ahí tú tienes que registrarte, es gratis el registro, y tienes que subir dinero, tienes que subir dinero a esa cuenta. ¿Cómo vas a subir dinero? Puede ser con tarjeta de crédito, en algunos países, acepta en algunos países, o internamente, adentro de Binance, tú puedes hacer compra de moneda digital, puedes comprar. Hay personas adentro de esa plataforma que te venden. Ok, tú entras ahí y haces la compra en Binance. ¿Profe? Sí. Acá tengo un invitado que se llama Egar, que entró en el negocio ayer, y hoy, justo ahora, me mostró su primer resultado, quería compartir, nos va a conocer. Vamos a responder una pregunta más y terminamos con el time. Dice, Buenas noches, gracias por la oportunidad, no me dejes activar el audio. Quería preguntar si empiezo con capital de 100, ¿puedo aumentar después a la cuenta? A 500, claro, Jané, puedes aumentar a 500. Puedo empezar con 100, aumentar a 200, 300, yo empecé con 200, gente, sinceramente empecé con 200, probando a ver si funcionaba bien. Después fui, tuve ganancia, aumenté hasta 120 dólares, y de ahí me fui a 600, y de 600, gente, pucha, hoy en día tengo mirada, todo lo que he logrado. En estos cuatro meses, ¿no? Voy a mostrar a ver lo que yo he logrado aquí, en Vaina, porque la gente quiere ver en Vaina, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo ya. Vamos a mostrar aquí lo que yo he logrado. Esto es parte de lo que yo he logrado, porque he logrado mucho más. A ver. Vamos a ver, voy a mostrar aquí. Para que vean en Vainance. Me levanta la manito. Aquí tenemos. Y es verdad, que ustedes puedan ver lo que he logrado en estos cuatro meses, y un poquito de cuatro meses. No mucho, cuatro meses y una semana, por ahí casi ya. Vamos a mirar en Vaina. Y no se mete en Vaina, también tengo en Google y Loba, yo espero en los dos, en los dos, en las dos plataformas, en Google y en Vainance. Vamos a Vainance, aquí tengo Vainance, y ahí tengo mi resultado, ¿verdad? ¿Cuánto aparece ahí? 19.000 dólares, gente. No está nada mal, no, che. Todo esto fue ganancia, ganancia con los robots. En estos cuatro meses, mis amigos. Pero mucho más ganado, no, mucho más ganado. Yo he hecho retiro. No, si voy acá, por ejemplo, donde dice, eh, a ver, resumen. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde pucha estás? Por acá aparece, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Para qué le mostrar? Aquí, mire, mil, yo he retirado. Todo lo que yo he retirado. Mil dólares, seiscientos, mil, cincuenta y cinco. dieciséis, seis, seis mil dólares, ochenta y algo dólares, setenta y cuatro, trescientos, doscientos, cincuenta, la cantidad, ¿vieron? ¿No? No, eso fue depósito. Acá, retiro, ya le estaba agarrando ya. Retiro, acá, mira, seiscientos, quinientos, quinientos, cuatrocientos, mil, quinientos, quinientos, ay, no paro más, ¿no? Seguimos, seguimos, y seguimos, y seguimos, 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 todo esto acá, fueron retiros de ganancias, que yo retiro, lo transfiero a otra, a otra cuenta, si hacemos la cuenta, mira, a partir del, esto fue del ocho, del treinta, yo mandé, empecé a mandar plata, del ocho, mirá, ocho, nueve, diez, once, hace tres meses ya, que, ah, hace tres meses que estoy ganando dinero ya en, 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 en robots, de ahí mandé doscientos, ciento veinte, trescientos, y fui mandando, ¿vieron? Mandando para, otra, otro, otro check-in tengo yo, si hacemos la cuenta, mirá, vamos a hacer la cuenta ya, ahí ya son, ahí van doscientos, quinientos, ahí ya va mil, ahí ya va, hasta acá va dos mil, tres mil aquí, cuatro mil, aquí ya va cinco mil, seis mil, aquí tenemos siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce, trece, catorce, quince mil, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, casi veintiún mil dólares ya, voy retirando ya, retirando, sin contar los diecinueños que tengo ahí, no, aquí le gustaría ganar, si hacen la cuenta, no, veinte, más los veinte que tengo ahí, superan los cuarenta mil, ¿está bien? Este es un robo, no, tengo otro robo más, entonces, vamos a terminar con esa pregunta, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie más tiene pregunta? ¿Invitados? Pregunta, ¿cómo tú puedes cargar el robot? Bien fácil, tú tienes que contactar a la persona que te invitó a esta oportunidad, en un grupo de whatsapp, alguien te mandó el link, vea al administrador, si alguien te manda diciendo, che, mira, entrando a mi grupo, te prometo el descuento del cielo, la tierra, conmigo vas a tener, vas a tener la salvación de este mundo, es un estafador posiblemente, si no es un administrador del grupo, porque hay gente que me han mandado fotos, donde prometían cosas, mira, si está conmigo, tenés este, tenés aquello, tenés, y vemos así, prometiendo cosas para que tú, verdad, sea parte de él, supuestamente, termina siendo un estafador, cuidado con eso, porque hay mucha gente que se prestan a estas cosas, son infiltrados, que entran en los grupos, para aprovechar los trabajos de la gente, verdad, honesta, que estamos en esos grupos, entonces, habla con el administrador, pregúntale cómo funciona, para ser parte de la oportunidad, y él te va a indicar cómo funciona, ¿ok? Sea de grupo de WhatsApp, o grupo de Facebook, o donde sea, se me pegó, y se me desconectó, se me pegó, no sé qué se le pegó a la amiga, se ve o se te, no saben, no entendí, bueno gente, Carlos, que el amigo, caldete la mano, así que activamos, que muestre el resultado, y terminamos, Edgar, amigo Edgar, levante la mano, lanzalo más Edgar tu mano, para mostrar tu resultado, tenemos el amigo Edgar, Edgar, contanos un poquito, cómo fue la cosa, ya está pronto, tienes que activar tu audio Edgar, Edgar, tienes que activar tu audio Edgar, o compartir pantalla, ¿se va a compartir pantalla César? Sí, Edgar creo que tiene problemas de audio, pero puede compartirnos su pantalla igual, dale, compartir pantalla Edgar, compartirnos tu pantalla Edgar, bueno, ahí sí tú puedes guiar, ¿no? porque es tu invitado, le explico, Edgar tiene problemas con su celular, su audio no le funciona, pero, entró en el negocio, hace dos días, dos días está en el negocio, y bueno, hoy me mostró, ahora, acaba de mostrarme su primera ganancia, ahí donde dice composición, ahí está, el 18-11, o sea que él activó su cuenta ayer, y esta es su primera ganancia, dale un clic encima en la letra verde Edgar, ahí está, ahí está la primera ganancia de Edgar, él acaba de empezar ayer el negocio, con una inversión de 100 dólares creo, su primera ganancia hoy es, las 22 y 36 minutos, le pagó 0.20 centavos señores, pero 0.20 centavos, esto suma, porque él está empezando recién, entonces, con 100 dolaritos, felicidad Edgar, con 100 dolaritos, vamos por más, vamos por más, ahí tiene cuatro monedas en operaciones, ahí uno tiene menos, coste que está en mercado bajista, justo cuando él entró, pucha, mejor, porque así va comprando, y cuando va a ganar su base, acaba la ganancia, gracias Edgar, gracias Edgar por compartir con nosotros, bueno gente, vamos a hacer si hay pregunta en YouTube, porque también estamos en conexión con YouTube, a ver dónde está YouTube, 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 aquí tengo YouTube, a ver si hay pregunta en YouTube, pueden hacer sus preguntas, para la gente que quieren volver a repetir la conexión esta, le paso el link aquí, del canal de YouTube, para poder repasar, lo que hemos hablado, lo que habló César, ahí está el link, en el chat, solo copiar y verificar, mis amigos, nos estamos viendo, mañana, para las personas que ya, ya se van a registrar hoy, empezar hoy, tienen mañana dos mentorías, y a su vez, la persona que te invitó, te va a dar un soporte online, digamos, más personalizado, mañana tenemos dos entrenamientos, dos mentorías, entonces aprovecha esta oportunidad, recordando que, cuando tú entras con el equipo, mi equipo, digamos, tenés la oportunidad de entrar a la academia, ¿la academia dónde? aquí tenés, mirá, tenés, tenés curso, tenés entrenamiento, tenés todo como funciona el robot, de la A hasta la Z, mirá, tenemos todos los entrenamientos, todo gratuito, y aquí tenemos, en el tema del robot, cómo tú puedes aprender, toda la estrategia, que uno gana, en mi experiencia bajista, en la mentoría, todo, etcétera, todo esto vas a recibir, totalmente gratis, ¿ok? Bueno, amigos, nos estamos viendo, hasta mañana, chau, chau. Gracias.